La madre y la hermana de un hombre cuyo asesinato quedó captado en video piden ayuda de la comunidad para dar con su asesino. Sí, este es un desamparado, realmente una persona que vivía en las calles, lo dijo su propia madre desde que tenía 14 años de edad, fue acribillado por la espalda. Diana Montaño trae la información. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Nara, Juan Manuel. Nos encontramos en una gasolinera Chevron ubicada en el número 2200 de la calle 95 en el noroeste de Miami. El video que van a ver a continuación es sumamente impresionante. Un hombre le dispara a otro a quemarropa exactamente en esta esquina que ustedes están viendo. Este es el preciso momento en que un desconocido le dispara a quemarropa y por la espalda a Valjean Black, de 41 años de edad, cuando éste estaba sentado en la banqueta de esta gasolinera ubicada en el número 2200 de la calle 95 en el noroeste de Miami. En exclusiva, la madre de la víctima nos dijo que no entiende quién pudo cometer semejante crimen. Me enojé mucho. Quisiera saber por qué una persona dispara tantas veces para matar a alguien. Él vivía en las calles, pero no merecía morir. Marianne Black nos contó que desde los 14 años su hijo decidió vivir en las calles de Miami. Triste nos comentó que este es el segundo hijo que le matan a tiros. El mayor también murió asesinado en Atlanta. La familia de Banjing nos contó que desde que tenía 14 años se fue de su casa y que aunque le pidieron en múltiples ocasiones que regresara a vivir al hogar, él decidió quedarse en las calles. Mi hijo regresaba, iba y venía. Se cambiaba de ropa, pero no lo podía obligar a quedarse aquí en mi casa. Solo se lo encomendaba a Dios. Él eligió su vida. La persona que mató a mi hermano Val no tenía que disparar tantas veces. Fue como matarlo en varias ocasiones. Para mí, una persona que mata a otra sin mirarla a la cara es un cobarde. En el video se ve que el hombre dispara en repetidas ocasiones, incluyendo cuando Jean ya estaba en el piso agonizando. Luego, el sujeto escapa a pie. Al asesino de mi hijo yo le diría, ¿por qué le disparaste tantas veces? ¿Te hizo algo mi hijo? Déjame saber. La policía busca ayuda de la comunidad para dar con el paradero del asesino de este hombre. Si tiene información, marque al 305-471-8477. Soy Diana Montaño, América Noticias.